Y el presidente López Obrador dio marcha atrás a su intento por reformar la ley de aviación civil y aeropuertos y así aprobar el famoso cabotaje. Dejó fuera de estas iniciativas la del cabotaje, pero bueno, pues hay otras que sí van a pasar y que tienen que ver ahí con el ejército, con la administración y operación de aeropuertos, el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, el control también del espacio aéreo mexicano. En fin, iniciativas que están incluidas o más bien cambios que están incluidos en estas iniciativas, pero ya dijo el presidente que va a dejar fuera la del cabotaje que tanta preocupación y tantas respuestas había generado de la industria nacional. Dijo el presidente que debe analizarse a profundidad de este tema, que lo van a dejar para otro momento. Estas fueron sus palabras. Se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió o está por enviarse la iniciativa ya no lleva lo del cabotaje. Por su parte, la Cámara Nacional de Aerotransportes celebró la decisión del presidente López Obrador y aseguró que se mantendrá atenta al proceso legislativo de esta iniciativa. La Canaero también reiteró su compromiso para trabajar en favor del sector aéreo en México. Gracias por ver el video.